Noticiero 9 llegó al anfiteatro Coco Marola, donde en este momento se está realizando el cierre de la edición 2017 del Tarahui Rock. En este escenario, en este momento, está cantando Resident, de una de las bandas más esperadas de esta edición, y Noticiero 9 se lo muestra. ¡Gracias! 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 Oye, pues, como les iba diciendo, voy a tirar un tema que tiene que ver con eso de encontrarse y desencontrarse. Y acá, para hacer la introducción del tema, el único argentino de la banda, acá, el de Venado Tuerto, del maestro Leo Genovese, haciendo la introducción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias con convocación! ¡Gracias! ¡Gracias слыш Van Logan! ¿Cuántas personas consigo yo que me canten y cuántas personas conseguís vos para que te canten? ¿Me canten? Vale, para. Díganlo. ¿Cuántos si querés? Obvio. Cante. Canta para mí. 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 pero amaneaditos maleantosos ganar más ingeniosos ok, y ahora ¡Argestina! ¡Nos fuimos brincando! ¡Gracias! 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 Esa cara de seria, esa cara de intelectual, de desidroferia Que te voy a inventar con la bateria Pa' que te muestras como machina de feria Señorita intelectual, yo sé que eres en área afrofina Vamos, vamos, vamos Esa paranáti que nos canta Otra que nos canta Tú sabes que está amarrado, mamá Mi nombre, mi mano, mi mano, mi mano, mi mano Para la que yo te voy a mentir Yo sé que yo quiero, quiero por su vida Tú me dices amazónica como Brasil Tú me dices a matarla como Chimney Tú me dices a rezar de Madrid Tú sabes que con el naturaleza de tuir Abre el mar del cine, te desaste del closet Descámate, quídate, eres party Déjame tapar, que no te vas a retocarte Se me dices a mi mamá, mi boca, mi espíritu Ahora me saca la chispa, mi siente Tú me dices en juego, cómo roste Si a uno es que hay uralga no se fuera Muere que te crea este party ¡Hello, In El Low! ¡Gabelín! ¡Ondios! Tú puedo cantar Esa es la única canción que te deja aquí Yo también, porque yo estoy bailando Bueno, sí Claro, si esto va llegando al final este es el cierre vamos dale atrevese 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 atrevese